La grabación Vamos a ver si se puede Ahora con el canto cerrado se escucha Voy a abrir el canto, espero que no se escucha El aire hace que nos escuche muy bien en vivo Estamos a la vila Coyoacán Y bueno esta vez no voy a hablar mucho Solamente el camino Voy a hablar de las calles y seguiremos hablando de Vamos a agarrar una calle transitada Mira alto y sigue pasando Vean vean Y luego dicen que los motociclistas somos Pero bueno Vamos a meternos a una Vean el peatón La atropella dice que el motociclista tiene la culpa Vamos a meternos a una A una avenida La ciudad grande Como se queda a la hora 5 de las 6 14 De la noche Nos vamos a ir a meter a A lo que es Avenida Pocatépetl 28 Para que vean Más o menos En tráfico En la Ciudad de México Y Y la influencia de muchos Automovilistas Eh Motociclistas claro Y de Peatones Vamos a ver Vamos a ver Aquí esta la señora abriendo el celular Ya no se dan cuenta Que ya está el CIGA Por eso es que No pone direccional Claro para que Es por eso que El reglamento De tránsito Nos permite irnos Entre carros Cuando están en alto total Porque gente como esta mujer O pues hombre no se Del Hyundai Tucson Eh Viene viendo su celular Y de repente Si estamos Atrás de un carro Pum Nos llegan a pegar por atrás Entonces pues no se vale Miren Claro Pues al celular El reglamento Nos permite a los motociclistas Que en el alto total De los carros Podemos ir entre los carriles Siempre y cuando vayamos A una baja velocidad Claro ¿No? Ya nos incorporamos otra vez Al carril Pero miren El carro de atrás No nos deja incorporarnos Es lo que les digo La educación No nos deja incorporarnos Porque le vamos a ganar Y miren Ahí está No nos dejó pasar ¿Por qué? Porque le vamos a ganar Su lugar Y su tiempo Que es muy valioso Como el de millones de mexicanos ¿No? Pero no me dejó pasar Pero no me dejó pasar Reincorporarme Porque para mí Me voy a dejar pasar Al de la moto ¿Verdad? Es por eso Que estamos como estamos Y le echan la culpa Al motociclista Ahora Ahora bien Si el reglamento Va a ser la rajatabla Yo estaría atrás de esta De esta Ford Y atrás de mí Estaría una moto Y atrás de la otra moto Otra moto Y sería mucho más tráfico Para todos Mucho más contaminación Para todos Por eso es que el reglamento Esto nos permite Ir a los motrices Entre carriles Siempre y cuando Estén en alto total ¿No? Este reglamento Entonces esperamos A que estén en alto total Para poder nosotros Maniobrar Obviamente con Su debida precaución Claro Y a bajas Tratar de ir a bajas velocidades Esto es por lo del accidente Que vi Que postearon en Facebook Algunos vecinos Bueno, una vecina de Portales De donde Yo soy Y este Pues este video Va dirigido a los vecinos De Portales Para que vean Y hagamos conciencia También Estamos en un lugar Para Para Estudio Para las motos Para adelante Y aquí el Audi Se repasó Bueno Pero igual Es por el tráfico Tampoco Voy a A cruzar algo Por el tráfico Ya no pudo cruzar Entonces Bueno Están en alto total Los carros Vean como No voy rápido Y hace Los carros en alto total Hacen que se vean La velocidad La velocidad La velocidad La velocidad Vamos súper rápido Y no siempre Podemos Frenar En cualquier Cualquier Situación Entonces Como está en alto total Y uno va acelerando Creen que vamos Muy rápido Así fue Lo que pasó En el video Que atrapillaron A estos chavos Que no cruzarse En las hebras Así que la motos Se vea Rápidísimo Y aquí Vamos a ver Un alto Aquí ya nos toca el alto Y nos podemos pasar Entre carriles Van a llegar A la zona Destinada A las motos Las orejas Y después Aquí Las hebras del platón Que no están usando No voy a decir Y eso es lo que busca Bucalobikers Motoclub Al cual pertenezco Es este Aumentar el motociclismo Que es una pasión Para nosotros A buscarse Nuestro medio Nuestro medio De transporte Para el trabajo Y comentar Que no es No somos vándalos No somos vándalos No somos vándalos No somos vándalos Vamos a esperar Que no se vean Que no se vean Que no se vean Que no se vean Y este Tenemos un amigo Partidores Vixas Que está rotando De los partidores No todos Tampoco son inconscientes Hay buenos Motociclistas Repartidores Que valoran su vida Aquí tenemos Vamos a acelerar Voy a 35 Pero creo que Creo que si acelero más Que el audio Se va Vamos a acelerar Vamos a acelerar Que no se vea No se vea No se vea ni en moto señores muchos baches muchos hoyos es muy peligroso y el señor mancera que no hace nada no hace nada por por hacer las calles más más funcionales claro no estamos en alemania en españa hay países del primer mundo en la tierra es nuestra ciudad de méxico señores nuestra querida ciudad de méxico fuerza méxico claro por los damnificados aquí en la avenida para el no estoy muy mal en cuanto al terremoto y pues vamos a seguir nuestro trayecto esperamos con la mano de dios llegar bien a casa aunque uno sea muy precavido no se ve pronto no falta la gente con respeta a la gente inconsciente el de los tamales huaqueños no puede faltar claro ya que bueno está en el hospital reiterado podemos ir entre carriles mira ya hay un pelotón cruzándose obviamente el motociclista tiene que tener mucha visión nada más aquí que corto más lejos la visión ver que hay gente cruzando más adelante hay taxistas que abren la puerta a mitad de la calle para que baje el pasaje los pisos y los microbuses que yo voy a decir que soy un angelito que si me cruzaba entre carros también pero también se muestra que no se puede pasar entonces muy bien que no lo debería hacer pero lo he hecho entonces vamos a vamos a seguir documentando aquí este en el agua uno se frena y el de atrás es el que viene pajareando con su celular y es cuando viene el típico aquí en el DF o en México cuando viene aquí en el DF el típico besito que es el que el carro le da alcance al otro y le da un besito de defensa a defensa por venir distraído y me ha tocado muchos besitos dar y recibir y eso es por estar extraído y no precisamente con el celular puedes distraerte no se viendo estas cosas alrededor pero el típico besito de carro a carro puede ser muy leve y puede ser también pues no trágico pero si puede dañar severamente alguno de los vehículos pero imagínense si lo dañan así que son carrocerías a una moto lo que le haría prácticamente estamos hablando de que pues nos destrozaría la moto y podríamos irnos de cabeza podrán tirar de la moto irnos de cabeza por eso es que hay que prohibir el celular manejando hay que prohibirlo porque si es muy peligroso los llamados besitos como les digo se dan un besito atrás de la moto muy a mi que es muy peligroso no se puede matar si nos vayamos para atrás la moto es muy peligroso es muy peligroso Pues hay que hacer uso del casco siempre, aunque vayas nada más a la avenida, aunque vayas a salir dos calles, usa el casco, hay que usar el casco, ahorita nos damos vuelta aquí en eje central, en otra avenida comprida, aquí no, pero más adelante sí, hay que usar el casco señores, señoritas, también hay un test bikers, hay que hacer uso del casco, este estábamos a bajas velocidades, porque no podré hablar por el aire, vamos a bajar el arco, y eso hablo de meterle tantito, 60, 63, ¿no? Acá no, no, no más. ¿Cuál, perdón? Monrovia. ¿Cuál, perdón? Monrovia. Es de este lado, la que sigue. ¿Esta? Esta, ajá, es igual así. ¿Monrovia y cuál otra buscas? El municipio libre. El municipio es el simáforo que sigue, y Monrovia es esta. Te metes por acá, si das para municipio. ¿Esta? Esta, ajá, luego luego a la derecha, y luego luego a la izquierda. De nada. De nada. Esta, esta vuelta que se dieron aquí, ya no vi si cuatro o cinco carros, es una vuelta prohibida, eh. De nada. Yo he vivido aquí el tiempo, porque el cabello es una vuelta prohibida. Un vuelo. Un vuelo se importa. Esta. Ahí. El aire es molesto el aire por el polvo, espero que se haya escuchado con la mica cerrada que el aire es molesto con el polvo más que nada. Esta es Monrovia, la que buscaba el joven biker. Son callecitas aquí, no dejan de ser peligrosos porque vean este carro, valiéndole. Pues yo me estaciono, no hay problema. Eso es lo que les comento, el respeto, el respeto a sí mismo, el respeto a la gente, a las leyes, que no lo hay claro. Y es lo que busca Bucalo Biker, inculcar a nuestros propios miembros a hacer lo mejor posible por el motociclismo. Porque así nos siguen catalogando como imprudentes, sí, sí hay imprudentes, claro que hay imprudencias. Nosotros señalamos que vamos a dar vuelta a la derecha, para poderlo meter aquí. Y pues esto, amigos, vamos a cortar transmisión. Vamos aquí a que nos atiendan. Y recuerden, malditos pecadores, Bucalo Biker Rifa. Gracias. Gracias. Gracias.